Subiré a la montaña La montaña es mi amiga y tu amigo es el río Donde siempre te bañas al caer el estío Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo Si tu amor no me engaña seguirás siendo mío Porque me haces más falta que a la flor el rocío Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo Subiré a la montaña, cruzaré por el río Si tu amor no me engaña seguirás siendo mío Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo